Jorge, Fernando, ¿qué sensación le deja que tantos chicos estén presentes acá, alentando por los colores, y como decían ustedes, pensando en jugar a la pelota nada más? Bueno, primero un agradecimiento grande a Platense, la verdad que nos prestaron un lugar muy querido y que hay que cuidar mucho, que es el parque de básquet, que además nos va muy bien con el básquet, así que hay que seguir en ese camino, y fue un día muy emocionante, porque creo que nos permitió ver un montón de chicos que sueñan con ser grandes jugadores, pero también disfrutan mucho de la amistad. Y yo lo dije en una frase, a veces en la primera pregunta que como padres hacemos a nuestros hijos cuando vuelven de hacer deporte, definimos valores. Si tu primera pregunta es ganaste, es un valor. Si tu primera pregunta cuando tu hijo vuelve es te divertiste o la pasaste bien, es otro valor. Creo que a veces pensamos que los chicos están muy atentos a lo que decimos, y es más, qué hacemos, dónde nos paramos, así que estamos apostando mucho a tener una liga donde se eduquen valores, y bueno, como municipalidad apostando a eso, vamos a entregar botones de pánico a todos los clubes para que ante cualquier emergencia llegue la ambulancia, seguridad, vamos a poner veedores en todos los partidos que van a ir rotando para que nos informen del comportamiento de los clubes, adentro y afuera de la cancha, y hace falta que los entrenadores entiendan que está bueno ganar, pero sobre todo lo que nos reúne en estas categorías es formar y educar chicos. Para nosotros un orgullo primero haber podido ser dos anfitriones del lanzamiento de la liga de Vicente López, de recibir tantos chicos con ilusiones, como dijo Jorge, a sus padres, y que hayamos ido al vehículo, al lugar donde se les pase un mensaje a los chicos, de lo que también pasamos nosotros a nuestro Deportismo Amplatense, que es primero formarse como personas, y después como deportistas, y el deporte sabemos que lo hacen muy bien al desarrollo de los chicos, así que desde el club apostamos a eso, y poder recibir a todos los clubes de los partidos para pasar este mensaje, para hacer el lanzamiento de la liga, fue muy importante, muy lindo, y ver a tantos chicos con ilusiones, divertiéndose y contentos, también nos llena de felicidad nosotros. ¿Qué les genera a ustedes ver con el paso del tiempo que cada vez más chicos se vuelcan al deporte? Vos Jorge desde la Intendencia y vos Fernando desde el club. Y bueno, es el objetivo nuestro, los clubes son socios de la municipalidad, en este trabajo de contener, formar, educar, trabajar todo a todo es fundamental, y evidentemente si hay más chicos es porque lo venimos haciendo bien. No solo cada uno de nosotros de manera individual, sino todos nosotros de manera colectiva, la posibilidad de que también haya espacios verdes donde un club por ahí puede ir a hacer deportes, como la costa, o ayudarnos en pequeñas cosas. Estos éxitos son éxitos compartidos. Yo como siempre digo, los gobiernos tienen en los clubes ya grandes socios, están ahí todos los días, abren la puerta, contienen chicos, becan chicos que no podrían pagar, los educan, los forman. Sería imposible para nosotros como municipio lograr esto sin Platense y sin todos los clubes del municipio. A mí me consta personalmente, Jorge, en los personales como intendente, pero a toda la gente que lo acompaña en la gestión, la ayuda que le dan a todos los clubes, y en particular a Platense, a todas las actividades. La verdad que en cada una de las actividades hay una participación, un acompañamiento y un apoyo del municipio. El hecho concreto es que por ahí no se publicitan y manteniendo el bajo perfil, porque el objetivo de ellos es ayudar, no hacer publicidad. Y la verdad que desde redes para los chicos que juegan al fútbol, al futsal, al handball, las pelotas, en básquet, con todo lo que nos han ayudado. La verdad que sentimos muy cerca la relación con el municipio y es parte de lo que nos permite ir progresando un poquito cada día. Y otra vez a disposición de Jorge, de la gestión de Jorge, del municipio en general, como hicimos hoy siendo anfibios, eso es para cualquier otra cosa que la comunidad de Vicente López nos requiera. Así que nos sentimos parte, pero también motores de lo que el deporte significa en Vicente López. Gracias.